La idea, además de incentivar a practicar el deporte, es que las chicas puedan tener un espacio en donde puedan hacer el ciclismo de una buena forma, segura y de manera saludable, donde puedan comenzar a hacer su deporte de manera aficionada o competitiva, pero siempre de la mejor manera. El tener un espacio sano donde compartimos momentos de alegría, también momentos duros de entrenamiento, donde día a día estamos apoyándonos para mejorar los unos con los otros, ya sea en los entrenamientos, en las competencias o por fuera en la vida como tal familiar, pues uno aquí hace amigos para toda la vida. Realmente salir con tapabocas es bastante difícil hacer deporte, porque no es lo mismo cuando vas caminando normalmente por una calle a cuando estás exigiéndole a tus pulmones que respiren mucho más y que tengan mucha más capacidad. Muchas veces nos los tenemos que bajar, muchas veces hasta salir sin él, porque nos ahoga bastante, es bastante difícil. El club de triatlón está afiliado a la liga desde hace tres años, nosotros entrenamos en el complejo acuático Eduardo Movilla en la parte de natación, la parte de ciclismo la estamos haciendo aquí en el malecón, en las mañanas los miércoles, los viernes vía al mar, los domingos también se entrena en vía al mar o en puerto velero. La parte de atletismo también unos días la realizamos aquí en el malecón, otros días vamos a la pista atlética Rafael Cotes y en otros sectores de la ciudad tales parques que nos sirven para nuestro entrenamiento. El cambio es notorio porque además de sentirse seguras, les da salud, comparten afición y tienen una buena respuesta ante cualquier adversidad que se les puede presentar en el día a día.